Hola como están? Espero que estén muy bien. Mi computadora se daña y mi mamá me prestó esta computadora para poder hacerle este tutorial. O sea que no lo puedan ver o que si lo puedan ver las otras personas. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en su cuenta de YouTube, luego darle a estas rayitas de aquí, darle a mi canal, luego darán a estas rueditas de aquí. Y abrirán una nueva pestaña o aquí mismo como deseen, figuración avanzada. Irán a la parte de abajito y le pondrán aquí, conteo de suscriptores, mostrar el número o no mostrar el número. Y le darán a guardar. Espero que este video sea de utilidad para ustedes. Si fue así no se olviden de suscribirse y compartir. Y nos vemos en la próxima.